Música Pauli, acá estamos, ya estamos en el food track y ustedes lo pueden observar, me tocó la mejor parte Pauli, lo lamento por vos que no vas a poder estar hoy, el día miércoles como todos los miércoles Lo siento, te hemos cambiado y ahora estoy yo disfrutando de este día tan lindo, soleado, con un poco de calor Pero para la comida no hay excusas, así que bueno, ya estamos, lo están viendo los chicos de Cero Gluten Estamos con Mariano Facundo, Sofía Carral, que es la familia, y el novio de Sofía, que es Bruno Di Stefano Que ya vamos a estar charlando con todos ellos para que nos comenten cómo surgió Cero Gluten, qué es lo que realizan Pero le voy a presentar a Mariano, que está en representación acá, el que se animó a hablar primero ¿Cómo estás Mariano? Bien, bien, muy bien Bueno, acá estamos, Cero Gluten Un carro que se dedica especialmente a incluir a todos los celíacos, a los veganos y a los vegetarianos Que en todos los eventos sociales tanta falta le hacía tener un espacio para ellos Y bueno, para eso creamos este Fruit Track de Cero Gluten Me animaron los chicos de Amegán Me invitaron a un evento en San Vicente Y bueno, ahí empezamos con esta idea de poderle dar muchas soluciones sociales para los celíacos Que en todos estos eventos de Fruit Track que son tan lindos, tan animados, tan bonitos Este, el celíaco iba y no encontraba soluciones o los veganos para comer Y bueno, entonces ahora, por eso surgió esta idea Yo soy celíaco, mis tres hijos son celíacos Así que esa fue la principal motivación nuestra Y te digo que yo casi lo vivo en primera persona, casi Te digo casi porque mi marido es celíaco Y yo lo acompaño en la comida porque si no es mucho lío con la contaminación y todo Y cuando nos enteramos que estaba Cero Gluten No sabes la felicidad que tuvimos de poder disfrutar eso Así que yo creo que también es una muy buena opción para muchos mendocinos Que bueno, que sufren esta enfermedad, ¿no? Exactamente Nosotros hemos visto la alegría y la emoción de muchas familias con sus hijos chicos Estábamos en un evento en el UNIMEP Y me dice una señora, ¿sabes qué? A mi hijo lo dejé durmiendo porque cada vez que viene acá, sufre Porque no tiene nada donde comer Así que mañana lo vamos a traer a comer acá Bueno, como eso, convoca otra chica que cuando vio que hacíamos, qué sé yo Panqueque con dulce de leche para celíacos Bueno, pues tratamos de dar varias soluciones Tratamos de dar en postre, en comidas variadas Vamos variando y vamos preguntándoles a través de nuestra página de Instagram Qué quiere cada uno de los celíacos para ir incorporando más cosas Y también, como hemos dicho, hemos incorporado a los veganos también sin gluten Y a los vegetarianos sin gluten Bien, y comentanos, ¿hace cuánto surgió? ¿Cuánto tiempo tiene en el FoodTrack? ¿Y cómo empezó? Bueno, nosotros fuimos invitados por la gente de Amegán Por Samit y por Fadid y Laura Sabatieri Al evento de San Vicente que se originó en Gode Cruz Nosotros no teníamos FoodTrack Nos pusieron uno a disposición prestado Y bueno, y así empezamos hace como unos tres meses y medio Y bueno, y nos fue gustando la idea Nos fue gustando la idea Hasta que decidimos adquirir nuestro FoodTrack propio Que es este Que hace un mes lo hemos traído Que le hemos hecho todo el equipamiento Para que todo no haya contaminación de ningún tipo Y que ahora estamos trabajando para certificarlo Como el primer track fue libre de gluten Mira, te cuento que lo primero que probé Fueron las hamburguesas de carne Son muy ricas, muy ricas Las tienen que probar Y en el último evento en Convoca Me animé a probar las de lentejas y las de zapatos ¿Qué otras opciones hay? ¿Qué es lo que pueden encontrar la gente que sufre celiaquía en este FoodTrack? Bueno, mira, en la parte de postres Estamos haciendo un postre Que le pusimos de nombre el antojo de Cleopatra Que es un postre que puede ser para veganos, vegetarianos o celíacos Con una pequeña variante Tiene durazno al natural Cuadraditos dulces de batata Nueces, almendras y pistachos Y después cuadraditos dulces de membrillo ¿Qué han preparado de rico los chicos, por favor? Pauli, mira, acá estamos arriba del FoodTrack Los chicos ya se han preparado Recién estuvimos con Mariano Y ahora estamos con Sofía y Bruno Que nos van a comentar Porque quedamos Nos quedó pendiente Cuáles eran las comidas que tenían Las ofertas gastronómicas Para personas celíacas Así que les voy a retomar la pregunta Primero, bienvenidos Y muchas gracias por estar acá Y bueno, ahora comentennos ¿Qué ofertas tienen? Bueno, tenemos opciones de hamburguesa Que tenemos la opción de hamburguesa de carne De hamburguesa de lentejas Que a veces también lo hacemos de garbanzo o de porotos Para veganos Y la opción de zapa burger Que es para los veganos Por lo que no comen derivados animales En vez de usar el pan Usamos rodajas de zapallo También tenemos panchos Tenemos salchichurros Que en la masa de empanada Le ponemos queso cheddar y una salchicha ¿Es nuevo o no? Sí, eso es Implemento De último momento También tenemos Papas fritas En los eventos Chori pancho Que hacemos en el pan de pancho Una salchicha parrillera Para los que les gustan Los choris También tenemos Tres tipos de postres Uno Si es para veganos Vegetarianos y celíacos Que es El antojo de Cleopatra Que fue nombrado más temprano Y hacemos lemon pie y tiramisú También ahora para celíacos Para que tengan esta opción de postres En el con boca También llevamos papitas noiset Con una salsa de mostaza Con cebolla Unos crepes de verdura Y unos panqueques de dulce de leche No sé Yo a mí ya se me está haciendo agua en la boca Que quiero probar Las cosas ricas que tienen Y bueno Coméntenos ahora ¿Qué van a cocinar? Bien Ahora estamos cocinando Unas hamburguesas de lenteja Y unas albóndigas de lenteja también Rellenas con queso cheddar Y bueno Hamburguesas de carne Y los salchichurros Que ya están saliendo Ahora Sofía va a mostrar Cómo se arman los salchichurros Para que los puedan hacer en la casa Son muy fáciles Y bueno Una opción más para los celíacos Bueno Sofía A ver contanos ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a preparar? El salchichurro se hace con masa de empanada Nosotros Ay esta se rompió No importa La tiramos un poco Ok Para que sea más finito Le ponemos una feta de queso cheddar Y una salchicha Que luego la enrolamos Ahí Bruno la trae ¿Se pone la salchicha cocida? Sí La tienen que cocer Aunque igual en el horno va a estar un ratito más Por eso apenas Se moja un poquito la masa Para que se pueda pegar Nir me escuchan Y después Alon Sí Pauli Te escuchamos Yo quiero que le preguntes a los chicos ¿Cuál es el plato favorito de los mendocinos? En cero gluten Me pregunta ¿Cuál es el plato preferido de los mendocinos? Y les gusta la hamburguesa Porque es suculenta Tenadora Pero en realidad Desde que hacemos los salchichurros También los piden mucho Y el mendocino celíaco Pide la cerveza Las cervezas que traemos de Chile Que la verdad Bueno yo soy celíaca Y la he probado Y es otra cosa Esto era lo que estábamos hablando en el corte Que como les comentaba Que yo consumo para celíaco prácticamente Por lo que mi marido es celíaco Y lo acompaño Y hemos probado otras cervezas Pero no son cervezas Digamos Es como que es otra bebida ¿Qué ofertas tienen ustedes? Nosotros tenemos cervezas A base de malta de cebada Es una cebada tratada Y tenemos estas dos opciones Que están por acá Esta es española Es maú Y daura Las dos las traemos de Chile Por si hay celíacos Que se pegan en un viaje Para que la compren Riquísimas chicos Bueno Esas eran O sea Hamburguesas Es lo que más prefieren Pero vamos a ver El procedimiento De las salchichurros Salchichurros A ver como Como se preparan Chicos Es difícil Manipular las cosas de celíaco Para nosotros no Porque el carro Es todo sin gluten Entonces no No corremos riesgo Con el tema De la contaminación cruzada En mi casa particularmente Es todo sin gluten También Y si hay que tener Precauciones Cuando Vas a la casa de alguien O En algún restaurante Que a veces No se tienen los cuidados Pertinentes Esto de que no haya Contaminación Pero hay restaurantes Que sinceramente Lo cumplen muchísimo Y por eso Un agradecimiento total Porque la verdad Que es nocivo Para nosotros Consumir gluten Y por ahí Una amiguita Nos hace el mismo daño Que un pancho entero Por ejemplo Yo creo que De a poco Se va concientizando Sobre la importancia Del tratamiento Adecuado Para las personas Celíacas Y otra pregunta ¿Se ha roto Con el mito De que la comida Celíaca es fea? Viste que por ahí Te dicen Oh, sos celíaca Uh, re fea la comida La verdad Yo particularmente Creo que hay cosas Que no son muy ricas Pero Las opciones Que hemos encontrado Y que preparamos En realidad Las consumen todos No es que viene A comprar solamente Gente celíaca Así que Nos han dicho Que buenísimo Que el pan Hasta incluso es mejor Más esponjoso Más rico Así que Hay gente Que opta Por esta opción Más saludable O para probar Por curiosidad Así que bueno Estamos muy contentos De eso Bien Y también Nos comentaba Mariana Que habían estado En un lugar En esto Que me decías De que la gente También Que no es celíaca Opta por la comida De cero gluten Que habían estado En un festival Con personas jubiladas ¿Cómo fue? ¿Vos estuviste? No, yo no estuve Porque estuve Con mi mamá Pero Sí Era una fiesta retro Con gente jubilada Que la verdad Era poquita Pero le pusieron Muchísima onda Y consumieron un montón Por suerte Así que bueno Fueron muchos halagos Cuando en Instagram También nos mandan mensajes Agradeciéndonos La verdad Que nos pone Muy contentos Porque Es un proyecto familiar Que surge De la celiaquía Y es por los celíacos Y esto de la inclusión También veganos Y vegetarianos Porque incluso Hay celíacos Que mantienen Una dieta Vegetariana o vegana Así que la idea Es incluirlos Y que todos tengan la opción Porque me ha pasado a mí Y le pasa a todos los celíacos Que van a algún lado Y no tienen para comer Y es un bajón Así que bueno Esperamos que esto sea Para ustedes Yo me voy a cruzar Permiso A la cámara Si los puede tomar Los salchichurros Los salchichurros ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo quedaron? Espectacular Mirá Ahí vemos el queso cheddar Derretido No sé si lo podés ver La salchicha Primero se cocina Se hierve Después se lo mete al horno La cocina Y bueno Próbenlos Los invitamos a probarlos Bueno Entonces ahora Pauli En un ratito Vamos a estar ahí En el piso Para que podamos probar Todas estas cosas Riquísimas Que han traído Los chicos de Cero Gluten Si por favor Yo quiero que esos salchichurros Lleguen acá Lleguen acá Y bueno Se van a acabar Igual que el budín Porque mira El budín ya está Quedan tres pedacitos Nada más Están echando culpas Por todos lados No sabemos de quién es la culpa Pero bueno Por favor Ni trae los salchichurros Que se ven riquísimos Bueno ahí voy para allá Bueno nosotros Nos quedamos acá Ya regresamos Con like a las 10 Y con los salchichurros Y con el avance De noticias del día Y has regresado Regresé Has regresado Pero no vine con las manos Trajiste muchas cosas Sí No vine con las manos vacías Acá lo van a poder ver Vine con las manos llenas Y acompañada Por favor Sí chicos Qué lujo Mariano Facundo Las inferiores Nos dijeron recién 15 años Y el padre dice Que laburo un montón O no Terrible Terrible Él y el hermano Me la ayudan un montón Y bueno Y Sofía también Es parte del emprendimiento familiar Este Que tratamos de abarcar A los celíacos Para que se sientan integrados Y además Siempre hay dos cosas Muy importantes Que hay que decir La primera Que la comida del celíaco Ahora es muy rica Y la pueden comer todo Es decir Que si viene Nos ha pasado Que viene la novia Con el pibe Y uno se haría Con el otro no Y nosotros le decimos Tenés que comer acá Te pasa a vos Sí Claro Porque nuestra comida Nuestro slogan Es comida para todos Porque en realidad Pueden comer Y lo segundo Es que se dice el mito De que la comida del celíaco Es cara Es cara Sí Es cara Pero nosotros Hemos puesto todos los precios Igual Que si fuera una hamburguesa común Un pancho común En toda la comida Eso es importantísimo Es para resaltar Porque pasa Es lo que hemos buscado Hemos buscado Hemos buscado ¿Por qué? Porque nosotros Yo interiormente Lo he sufrido muchísimo Cada vez que tengo que alimentar A tres hijos celíacos Y a mí Los costos son muy elevados Pero acá no Acá Si vos comes una hamburguesa al lado Te vas a ver lo mismo De la hamburguesa de nosotros Y la verdad que la calidad Lo pueden ver Le ponemos todo Además tiene unos colores Tenemos los salchichurros Que los vimos recién A ver si los podemos enfocar Los panchos El sonidista se vuelve loco Los panchos Los vamos a ir poniendo así Así lo pueden tomar Los panchos Los panchos Este es el zapaburger Que es con tapas de zapallo Cebolla caramelada Tomate, rúcula Y la hamburguesa de lenteja Eso es para veganos y vegetarianos ¿Qué le mostré esta cámara que está tomando? Mi mamá es vegetariana Y la verdad que la voy a llevar a comer a cero gluten Porque se ve tan rico esto Te vamos a estar esperando Y esa hamburguesa Mirá Y esta es la hamburguesa Que bueno A ese medallón Nosotros O el medallón de carne Que utilizamos El medallón más grueso Más rico que hay Que es el tipo casero Y si no le podemos poner O milanesa de soja O le podemos poner La hamburguesa de lenteja Es decir En todo Tenemos todas las opciones Hay gente Que al zapaburger Le pone el medallón de carne Claro Vos podés combinar Antes de irnos Me gustaría preguntarle a Facundo Si le gusta trabajar en el FoodTrack Si, si Es una linda experiencia Y somos todos de la familia Así que si es lindo Que bueno Que bueno Viste un emprendimiento familiar Re importante Y también las personas Que nos están viendo Mariano preguntarte ¿Cómo los pueden contactar? Nos dijiste en el Instagram Pero que no En realidad nos pueden contactar Por el Instagram Es cero gluten MZA Ahí nosotros Por ahí hacemos Concursos para Sortear entradas Para sortear Hamburguesas Para los eventos También le preguntamos A los celíacos ¿Qué más quieren comer? Es decir Yo trato de darle Todos los mimos Es la carta Y lo que desean Intento mimarlos Me encanta Porque realmente Nuestra finalidad Es sacar una sonrisa A los celíacos A los veganos Cada vez que nos dan cuenta A nosotros nos saco una sonrisa Yo no soy ni vegetariana Ni celíaca Así que imagínate ustedes Re contentos Bueno Muchísimas gracias Por haber venido Cero gluten Los encuentran en Instagram Cero gluten Mendoza Ahí mandan sugerencias Que les gustaría comer Bueno ¿Dónde van a estar los chicos También en próximos eventos? Y bueno Muchas gracias Y también agradecerle a Vilma Rupo Lo que está detrás Y también está esperando Sí Mirá Ahí viene Vilma Muchas gracias Vilma Muchas gracias Vilma Mirá Salchichurro Nosotros nos vamos Y nos vemos mañana Con esto Que es Live A las 10 Gracias Gracias.